Música Están con nosotros entonces, el Centro Musical MO. Adelante. El Centro Musical MO, emblema y patrimonio del pueblo de la provincia de MO, fundada por los años de 1930 por el ilustre músico Miguel Nicolás Ángeles, gesto de halago en la provincia de Huancané. La segunda etapa fue conducida por el arreglista profesor Edgar Oso Machicao Rodrigo. Es la época de gloria y fluorescencia musical, con su armonía, ritmo y estilo. La tercera etapa, conducida por el músico profesor José Velázquez Flores, versado por los poetas y compositores José Salazar Rodrigo y Arsenio Ángeles Ángeles. La cuarta etapa, hoy, conducido por los músicos talentosos Juan Carlos Quispecaya de los Reyes del Perú y Winston Apasa Cañasaca, el patriarca de la música y tradiciones moeñas, quienes reagruparon a los hijos y descendientes del Centro Musical MO, como el insigne músico violinista Pedro Pablo Flores y sus hijos, a los hermanos Marco y Ricardo Machicao del Grupo Serenata del Perú y demás intérpretes que tienen el corazón musical que descifran los parajes y la belleza de la mujer moeña. Sus méritos, de siempre ha ocupado lugares meritorios. Las diez grabaciones son libros literarios donde armonizan la nostalgia, la seducción, la plegaria, el sentimiento, el pensamiento de la vida social moeña que repercute fuera de las fronteras. En el año dos mil dieciséis, es estimulada por el Congreso de la República por su sabia expresión musical, el guayño sicuri flor de cactus del extraordinario músico y pandillero, profesor Gaspar Aguirre, ocupa el récord Guinness mundial. Vamos a invitar, para que puedan acomodarse nuestros amigos de MO y podamos comenzar esta presentación. Mientras, yo doy lectura a los integrantes del Conjunto Centro Musical MO. Guitarras, Ricardo Machicao Angles, cantor. Prudencio Roma Poma Sarabia, Ramiro Apasa Quispe, Francisco Colquehuanca Montiali. Guitarrones, Juan Carlos Quispe Calla, director. Ernesto Guaquipaco Condori. Acordeones, Marco Tulio Machicao Angles. Yolinho Villalta Sea y Guido Angles Angles. Mandolinas, Eusebio Vargas Rodrigo. José Velázquez Flores, Juan de Dios Torres Tintaya. Félix Yucera Choquehuanca y Mario Pajaluna. Violines, Pedro Pablo Flores Callo. Max Flores Ramos, William Flores Ramos. Charangos, Emerson Ramírez Olvea. Kena Viento, Winston Apasa Cañasaca, subdirector. Zampoñas, Viento, Alexander Quispe Galvez, Cristian Aliaga Quispe, Horacio Machicao Vargas y Froilán Escobar Callo. Voces, Amelia Flores Ramos y Alberto Galvez y la saca y Ricardo Machicao Angles. La relación de las versiones. La primera interpretación para el jurado calificador. Presten atención, por favor. Captación, Costumbres Moeñas en cinco variaciones. Autor, Letra y Música, Winston Apasa Cañasaca, subdirector musical. Segunda interpretación, Marinera Puneña, Puno, Ciudad de Plata. Autor, Letra y Música, Pedro Pablo Flores. Tercera interpretación, Guaiño Moeño, Adiós Vida Mía. Autora, Letra y Música, América, Angles Viuda de Machicao. El Centro Musical, Mo, queda con ustedes. Muy bien, vamos entonces a tener en el escenario la noche de hoy, en este homenaje a Puno. El saludo también de los integrantes del Centro Musical de Mo, Jardín del Antiplano. De la región del país. Vamos con este Centro Musical. Un saludo también de los integrantes del Centro Musical. Un saludo también de los integrantes del Centro Musical. Un saludo también de los integrantes del Centro Musical. ¡Gracias! 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 En tu aniversario Puno, a la segunda, ¡Centro Musical Mo! ¡Gracias! 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 Oh, una ciudad de plata, con sus encantos de su lago azul, forjas tu porvenir, porvenir. Oh, una ciudad plateada, con sus encantos de su lago azul, forjas tu porvenir, porvenir. Donde la suave texora, como la flor de San Cayo, me envuelves el alma con tu hermosura, te entrego mi corazón. Donde la suave texora, como la flor de San Cayo, me envuelves el alma con tu hermosura, te entrego mi corazón. Oh, una ciudad plateada, con sus encantos de su lago azul, forjas tu porvenir, porvenir. Adorada puneñita, mi tierra amor, de mi vida entera, te la dedico a ti, pues a ti. Donde la suave texora, como la flor de San Cayo, me envuelves el alma con tu hermosura, te entrego mi corazón. Donde la suave texora, como la suave texora, como la flor de San Cayo, me envuelves el alma con tu hermosura, te entrego mi corazón. Donde la suave texora, como la flor de San Cayo, me envuelves el alma con tu hermosura, te entrego mi corazón. Donde la suave texora, como la flor de San Cayo, me envuelves el alma con tu hermosura, te entrego mi corazón. Puno Perú. 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 esos temas musicales. Les recordamos